Quizás una mañana habrá que abrazar Quizás una ventana y respires sin nadar En ese vaticinio que te mantiene silencio y no te deja rebotar Tal vez un mediodía vas que abras el agua fría y te dejes enjuagar Tanto barris vencido, tanto amparo preventivo, tantas ganas de bailar Y na 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 na, na na na, tantas ganas de bailar Na na na, no te dejan rebotar Más que un par de huevos huecos con el eco de unos huecos y una frágil tranquilidad Quizás alguna noche habrá que no busques la roche para parar de maquinar Como ancla ese artefacto final de segundo acto Tanto tantra circular Y na 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 na, na 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 Tanto tantra circular Y una frágil tranquilidad Na na na, tantas ganas de bailar Na na na, no te dejan rebotar No te dejan misses